Buenas noches y gracias por la entrevista que nos han hecho por sus medios, en la cual hoy estamos aquí un grupo de diputados y salimos a dialogar con el grupo de jóvenes que se están manifestando, que ya llevan dos semanas sobre el tema de las reformas constitucionales. Y como siempre hemos prometido, que somos una asamblea de puertas abiertas, invitamos para mañana a las 9 de la mañana que venga una representación de cada grupo que viene a manifestarse para atenderlos con una mayor cantidad de diputados que se están llamando en este momento para que asistan a este diálogo de contacto cara a cara con los jóvenes que se están manifestando durante estas semanas. Así es que ese es el motivo de esta entrevista. Somos diputados que queremos hacer las cosas bien, diferentes. Somos un órgano colegiado en el cual estamos trabajando en armónica colaboración con el órgano ejecutivo. Señor Castillero, ¿quiénes van a estar presentes en esta reunión con estos representantes de los distintos sectores? Todos los diputados de la República. Los que estén mañana, todos están invitados, donde podamos dialogar y llegar a consenso sobre el tema de las reformas constitucionales. La invitación nuestra fue a las 9 de la mañana, ese fue el acuerdo que llevamos con el conversatorio que estuvimos hace media hora con los jóvenes que se están manifestando democráticamente en las afueras de la Plaza Cinco de Mayo. Muchos piden que se retiren lo que son estas discusiones de las reformas constitucionales. ¿Cuál es la posición de la Asamblea? Bueno, el tema de retiro estamos ahorita en estos momentos en receso, pero estas reformas han sido consultadas con la población por parte del órgano legislativo. Yo creo que estamos invitando a la juventud de que participe y que sea actor o actores sobre el tema de las reformas constitucionales. Esto no está escrito en piedra. Aquí viene otro debate en el mes de enero, febrero, marzo y abril, donde esto después va a un referéndum, donde puede ser aprobado o no aprobado por la población por la meña. ¿Ellos también manifiestan que les preocupa que en la grada vaya de personas invitadas por el Estado y puede tener algún tipo de conflicto? No, para nada. Para nada. Con ellos se conversó hace un rato y se les manifestó que ellos iban a garantizar la seguridad por parte de ellos y nuestra seguridad también por parte nuestra y tener ese diálogo en contacto con ellos. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Sabemos que los órganos del Estado trabajan separados por una armónica colaboración. ¿Este acercamiento guarda relación con el que en este momento se tiene la presidencia de la República? Siempre hemos tenido una armónica colaboración con el órgano ejecutivo. Estamos trabajando por el bien del país, que es lo más importante, y haciendo leyes que verdaderamente beneficien al país. Presidente Castillero, ¿hay otros sectores que no se encuentran representados en la protesta? ¿También está invitado a este diálogo mañana, 9 de la mañana? Todos los sectores que están invitados pueden participar y hacer su propuesta al tema de las reformas constitucionales. Presidente Castillero, ¿la mayoría de las críticas que han recibido actualmente es producto de las extremas medidas de seguridad? ¿Qué opinión tiene a esto y se van a tomar algunas medidas al respecto? Bueno, en su momento se tomarán las medidas pertinentes sobre el tema de los policías que están fuera de los previos a la Asamblea Nacional de Diputados, en la cual estamos evaluando esa posición. ¿El acuerdo con senso que se logra el día de mañana quedará con el libro? Bueno, pienso que sí. Este diálogo no puede ser solamente mañana. Para eso estamos, para poder dialogar varios días. Ese es nuestro compromiso. Nosotros estamos para legislar por el bien de este país, todos los diputados de la República de Panamá. Presidente Castillero, ¿qué mensaje le manda al país, sabiendo que la Asamblea Nacional en este momento se encuentra en receso? Lo vemos rodeado de diputados de diferentes bancadas en este momento. Den un mensaje a Panamá. Bueno, todas las bancadas nos estamos apoyando para el tema de las reformas constitucionales. es un bien de este país. Las personas son las que van a decidir si quieren la constitución que está vigente en este momento o una reforma constitucional que se estará dando el referéndum en el mes de agosto, septiembre, octubre del próximo año. La decisión es del pueblo panameño, es soberano, las personas van a elegir si están de acuerdo con una reforma constitucional o no están de acuerdo con una reforma constitucional. Gracias por ver el video.